Hey buenas a todos aquí WullyReyers comentando y estamos con nuestro primer episodio de lo que va a ser el imperio de Franklin y lo primero que voy a hacer va a ser, bueno a ver mujer, yo no he sido culpable de esto, asquerosa, asquerosa, madre mía me he atropellado antes sin querer bueno sin querer, venga fuera de aquí, bueno para empezar nuestro super imperio lo que vamos a tener que hacer, como no porque no voy a llevarlo en solitario voy a llevarlo con mi perro, voy a ir por mi perro, soy así, robo un coche a una calle de mi casa, soy un tipo burro me la juego eh, me la juego, te robo los helados, te robo el camión de los helados, vale vale no, no voy a robar camiones va a estar aquí en la iglesia y no, 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 vamos a centrarnos, quiero ir por lo menos a comprar mi local de marihuana y hacer las primeras misiones porque he visto que hay misiones y como visteis ayer en el livestream que hice durante un año y pico estuve jugando GTA, hice un montonazo de cosas y se me ocurrieron un montonazo de otras cosas también para más vídeos así que lo que quiero hacer es ir a por mi perro ahora mismo que es como el mejor de la historia, mi perro vamos, ven, ven, ven conmigo, saca para lanzar la pelota, vale, vale, ahora, ahora, venga perrito, vamos dime que tengo un coche aquí, dime que tengo un coche aquí, no, vaya mira este, mira este, mira este, mira este, mira este, mira este, como mola, ay, mira como mola el coche vamos, ahora, a tu casa, chaval vamos, Chop, entra Chop, ahí estamos perfecto, vamos vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es ir hasta Venice a comprar nuestro local de María, que es este de aquí ahí está vamos para allá, está haciéndose de noche y se me viene perfecto porque trabajo en la noche madre mía, cuando me vean comprar esto o sea, comprar todo lo que voy a comprar, vaya viniendo en un coche como este, va a decir, madre mía, este hombre, ¿qué hace con el dinero? no se lo gasta lo que se lo tiene que gastar eh, quita de medio, me cago en eh, que saca el puño, chaval ala, 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 ya he pegado un tiro ya he pegado tiros por ahí bueno, iba a cambiarme de eh, no, policía, no, tío, ¿cómo que policía? no he hecho nada mal, hombre vamos a escondernos perrito, vete a por la pelota cójela, vamos vamos, perro ahí, ahí, perrito, perrito, que grande venga, muy bien el perro que no se entere, es como un niño pequeño, ¿no? en plan de, no, que no se entere bien, chop vale a tomar por saco uy, escondete, escondete, escondete ya está, ya está, ya está vale, hay que tener cuidado porque aquí hay gente que es un poco chunga mira este, voy a moverle la valla a la puerta ¿qué pasa con tu problema, eh? ¿qué pasa con tu rollo? a ver espera eh, perdón, 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 le he pillado, le he pillado tiene un arma, tiene un arma en la mano, tiene un arma en la mano vale, eh, está a punto de pillar, eh bueno, vamos a dejarle porque esa gente serán futuros compradores de mi local y aquí está comenzando el imperio eh, la tienda que yo quería ah, vale, está aquí ahí está, ahí está, ahí está compra ingresos semanales semanales 9000 pfff, tampoco es gran cosa pero bueno la compro firma la compra le doy has comprado el smoke on the water dice el negocio venderá cannabis medicinal a los pacientes con receta vamos, que aquí la gente hace unos trapicheos que no son normales propiedad de Franklin vale quita perro a ver que puedo hacer para mejorar mi local no puedo hacer en serio o sea vale eres el nuevo propietario no, si lo eres vale eh, aquí mensajes quita al Esther va a salir me llega un correo electrónico ¿sabes? este vale si no lo eres y no eres el correo si lo eres bienvenido a la industria de la marihuana ilegal al 100% y solo para usos medicinales estamos salvando vidas te avisaré si surge algo pero no tienes que preocuparte eso funciona bastante bien tómatelo con calma vale o sea que hay alguien que es un jefe mío de algo que yo he comprado venga hombre estoy enfadado ¿cómo puede ser eso? ¿cómo puede ser eso? en serio o sea me avisarán si tiene algo ¿sabes? venga entrad todos aquí entrad todos a mi tienda a mi tienda señores vengan vengan a mi tienda ¿qué te pasa gordita? madre mía ¿cómo puedes correr con ese culo? ¡vamos! madre mía ha caído de un golpe lo mejor con los gordos es que o sea les metes un golpe y caen mira esa mira esa mira esa madre mía es que por qué si si corre 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 madre mía madre mía si corres así todos los días no te tiras ese culo toma perdón perdón ha sido sin querer en serio lo prometo un momento ¿por qué mi local se ha cerrado? ¿por qué ha cerrado mi local? ¿por qué? madre mía ¿quién es el dependiente? ¿eres tú el dependiente? de mi local ¿y te tiras? mira que viene la policía ¿eh? venga a pasear ¿por qué no me da la pelota? ¿no quiere pasear conmigo? venga viene conmigo viene conmigo ahora ahora tengo pelotilla vamos a ver cómo está nuestro negocio chop vamos 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 madre mía chop ya estamos llegando ya estamos llegando chop y aquí está nuestro negocio a ver cómo va por la mañana a ver ese que acabo de atropellar creo que viene te va a llevar un bolazo en la cabeza te va a llevar un bolazo en la cabeza toma venga ¿qué? ¿qué te parece? ¿qué te parece? ¿qué te parece? vamos ataca 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 no no dale dale venía por mí venía por mí vamos chop chop eres un grande chop ay 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 dale duro dale duro te ayudo venga toma 10 dólares nos hemos llevado vamos chop antes de que nos vean turururururundundundun veníamos a ver cómo va nuestro negocio así de buena mañana un momento un momento siempre quería hacer esto ¿se podrá matar de un tiro al piloto hola si lo hubiese dado si no pasa nada no pasa nada a ver que pasa aqui por que no hay dependiente tio por que no hay dependiente aqui en mi tienda estoy muy loco eh por que no hay gente tio por que no hay dependiente uff me cago en todo no hay dependiente no hay dependiente es mi tienda tio a ver osea mi objetivo ahora mismo es mantener primero mi objetivo es que venga el mal va a pillar eh osea segun venga el dependiente ah esta aqui pero como que apareces ahora tio si no te he visto entrar si camista te crees que estas son formas tio en serio ese tio este mira te voy a tocar la pelota eh te voy a tocar la pelota te lo he dicho eh chaval no te la juegues eh este es mi local y aqui hago lo que quiero como no entro un tio en 5 segundos a comprarte algo osea se me va a la ruina el negocio tio que pasa chavales venga yo soy el que le vende eso lo parte eh lo parte eh chaval que ese local es mio eh te va a estar jugando te lo he dicho te lo he dicho te lo he dicho yo que te lo haria eso yo que te lo haria eso eh te lo he dicho vamos chopi madre mia ese local va a ser el mas seguro de la historia tranquilos no os preocupéis este es mi local y soy buena gente un tetro fresco por un dolar esto tambien es mio porque tengo que pagar mi propia tienda tio estoy indignado eh y eso que me sube la vida vamos vamos no ya no compro mas tio ya he comprado uno y suficiente eeeh se ha caido el vaso tio recoge ese vaso recoge ese vaso se esta caido eh eh como que no estoy aqui para que mi negocio sea el mas limpio de toda la ciudad eh chaval que vas a sacar tu ahi ahi no pero no 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 pero limpialo pero que lo limpies que lo limpies te lo he dicho hombre ya el gorro ese a ver tu que haces eh ha visto una foto toma chaval por hacer fotos ha muerto de una lo siento lo siento voy a tener que patrullar esta ciudad pero mas en serio eh vale que nadie haga mas fotos ah claro ha hecho fotos y viene la policia venga hombre a ver vamos a subir aqui arriba ya que me persigue la policia chop chop no chop chop no chop no chop se ha cargado un boli chop se ha cargado un boli chop se te ha ido la olla chop 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 madre mia no no chop no otro mas no chop chop no chop no chop 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 se pira ah no chop chop se esta cargando gente chop esto no puede ser eh chop tenemos que educarte bien me piro 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 me piro. Odemeia chop Sacciamo de aqui chop Ya se hemos perdido, se hemos perdido Venga, perro, vamos Madre mía, mi perro que se mete con los policías Esto no está controlado, este perro Vámonos, vámonos Demasiada sombrilla sin gente, adiós Me van a pillar porque viene la policía Vale, vale, vale Oh, mira esta Mira, siempre queda bien un tío paseando con un perro Vengo con mi perro paseando Oh, mira que manja No has asustado Toma, pues le tiro la pelota a la cara Toma ¿Cómo que se enfada? ¿Por qué corre? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿Las pelotas en la cara? Vamos Madre mía, es un maquinario y perro Venga, venga, chop Te voy a enseñar el skatepark Aquí es donde viene la gente más guay de todos los ángeles Los santos, aquí Hacer cosas con el monopatín Tío, pero este tío Y vuestros monopatines No mereceis estar aquí, eh Si monopatines no hacéis nada Yo no haría eso, yo no haría eso Uh, te lo has jugado Uh, te lo vas a jugar Te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he dicho Vale, eh Has encontrado parte de una confesión Recoge todos los fragmentos de la carta Para resolver el misterio del asignato de Leonora Johnson Madre mía, chop Me estás hecho un detective sin... Madre mía, es que tienen olfato El perro, los perros estos tienen olfato Para todo esto Madre mía, como trepas, eh Franklin Hombre, aquí estoy... Perfecto, perfecto, perfecto Tenía que hacer una paradita por aquí A ver, esto que... Oh, la gasolinera Tengo que hacer una paradita por aquí A echar gasolina Chop, baja A ver, un momento ¿Qué pasa aquí dentro? ¿Qué pasa aquí dentro? Seguro que... No es momento para... Para mí Ah, para lavar el coche ¿Esta puerta se abre? Para lavar mi coche Quiero lavar mi coche, quiero lavar mi coche Eh, ¿qué pasa con la poli aquí? Madre mía La policía persiguió a alguien que no soy yo Podría ayudarles yo, eh Pero quiero lavar mi coche primero 15, autolavado Y por favor, que lo lavan conmigo dentro Autolavado ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y mi perro no? ¿Y mi perro dónde está? Oye, tío, que tengo que... Pero ponle la capota, desgraciado Bueno, hala, hala La cabeza, madre mía ¿Es que sirve? Claro, como tengo el pelo así En plan un poco a lo afro Pues sirve para peinar a mí también Es un 2x1 Hala, ahí que sí Todo empapado Pero por favor, aquí no... Así no se puede ¿Y mi perro? ¿Y mi perro? ¡Habrá muerto, ahogado! ¡Chop! 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 Madre mía Murió ahogado Gran perro Mejor persona y mejor amigo todavía